Y dos mujeres fueron arrolladas por la unidad número 60 de la ruta 68 cuando intentaban cruzar el boulevard Xonaca a la altura de la 24 Norte. El fuerte impacto provocó que las mujeres salieran proyectadas. Solo una tuvo que ser trasladada a un hospital debido a que sus lesiones eran de consideración.